Hoy en la mañana me eché unos taquitos al pastor. En mediodía preparé unos emparedados de jamón traído de un vecino que mata a un puerquito aquí al ladito. Esto es bien rico. Sí, por favor, a medio término. Eso es cuando me hace, me gusta. Lávate las manos, fuiste al baño. No, no pasa nada, no pasa nada. Un poquito de tierrita no hace mal. Yo soy vegetariano. Mi chacha, prepara todas mis ensaladas. Yo no puedo tener cisticercosis. Cisticercosis es una enfermedad provocada por taenia solium o por otros tipos de taenia. Hay todo un zoológico de taenias y es mucho más común de lo que pensamos. En mayoría de las personas la taenia, también llamada solitaria, pasa desapercibida, sin síntomas o con sintomatología muy leve. Tres meses, hasta tres años después de consumir los huevecillos de este parásito intestinal, empieza el show. ¿El show? La solitaria puede darle también a las personas vegetarianas simplemente con una condición sencilla. No lavarse las manos después de ir al baño o al tocar a algunas personas que estén infectadas con la solitaria. O comer comida, por ejemplo, ensalada, preparada por una persona infectada por la solitaria. Una vez establecido el parásito en el intestino delgado, las oncósferas del parásito se colocan en diferentes tejidos del cuerpo. En el cerebro, en los ojos, en el corazón, en el hígado, en los músculos, prácticamente en cualquier órgano del cuerpo. Generan una serie de problemas. En el cerebro, convulsiones parecidas a las convulsiones epilépticas. En el corazón, la deficiencia del corazón. Podríamos escribir un libro enorme solamente de las sintomatologías que puede provocar la cisticercosis. Existen muchos remedios naturales contra la tenia, contra la solitaria, pero prácticamente no existen o no son comprobados de manera científica remedios naturales que pudieran eliminar la cisticercosis una vez que se establezca en una parte del cuerpo. Especialmente si es, por ejemplo, en el cerebro o en los ojos. Vine de lavarme las manos. Los huevecillos de la solitaria esperan con saña, alevosía y ventaja que alguien como tú, por ejemplo, está tocando una parte de excrementos, no se lava las manos y luego mete ese dedo en la boca. ¡Qué rica salsita! La cisticercosis es más común en áreas rurales donde dejan correr los cerdos por todo el pueblo. Ya decía yo, desde el principio es un problema de higiene. Medidas para prevenir la cisticercosis. Número uno, lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer. No consumir carne de puerco. Lavar bastante bien toda la verdura que estaba en contacto con el suelo. Especialmente si ha sido fertilizada con heces de puerco. Comer bastante ajo y cebolla, porque esas dos plantas no las soporta la solitaria. Comer la papaya con todo y las semillas, porque las semillas de papaya contienen carposide, que es una sustancia que mata a la solitaria y no la soporta para nada. La semilla de calabaza también es un excelente complemento para prevenir problemas con la solitaria. Las personas de antaño acostumbraban a elaborar pipián, semilla de calabaza quemada en un comal y molida en fino polvo. Este polvo se agregaba a todas las sopas, guisados y ensaladas. ¿Por largo será? Otras plantas que pueden ser bastante útiles en la lucha contra la solitaria es milenrama, que contiene una sustancia llamada ascaridol. También la raíz del granado, que tiene varias sustancias antihelmíticas. Decocción de testa de frutos de nogal también puede servir como un buen recurso natural antihelmítico. Si te gustó el video, ponle clic, me gusta, inscríbete a mi canal y también si quieres aprender un poco más sobre el funcionamiento y utilización de plantas medicinales, toma el curso de Herbolaria online desde tu casa, desde tu computadora, en el horario que tú quieras, durante dos meses. Chao. Chao.